Hola, soy Sofía Arnoaun, investigadora en biología marina en IFROMER, en Francia, y miembro del Consejo Científico de Caribea Initiative. Y hoy, con mucho gusto, me encuentro con Annabelle Vidal, una de los estudiantes envolvidos en el programa de formación de Caribea Initiative. Hola, Annabelle. Buenos días. Buenos días. ¿Te puedes presentar? Bueno, yo soy estudiante de Caribea Initiative y estoy entonces haciendo el doctorado, iniciando el doctorado con esta asociación que entonces me ha permitido tener los fondos y también me ha permitido acceder a formaciones para elevar el nivel profesional. ¿Y cómo llegaste a conocer Caribea Initiative? ¿Y cuál es el beneficio para ti estar envolvida en este programa? Caribea Initiative lo conocí a través de su presidente, Francesi. Yo hice una maestría, un máster en Francia, y Francesi era el coordinador de ese máster. Y entonces, cuando vio que yo regresaba a mi país, a Cuba, me propuso apoyarme para la realización de una tesis. Por supuesto, entonces, ahí está el gran beneficio. Me dio acceso a poder hacer una tesis de doctorado y estar en contacto con, dentro de mis tutores de tesis hay personas que realmente tienen un alto rango en la escala científica y también estar en contacto con las personas de la región para avanzar dentro de la conservación de la biodiversidad del Caribe. Muy bien. Y entonces, ¿nos puedes contar un poco más relativamente a tu proyecto de investigación? Yo exactamente lo que voy a hacer es investigar sobre las diferencias que pueden existir o no en una especie de lagartija endémica del país, de Cuba, Anolis homolequis, y ver entonces si hay diferencias entre las lagartijas de la ciudad y las lagartijas del bosque, de donde ellas son originarias. ¿Qué puede ser que entonces las lagartijas de la ciudad hayan evolucionado a parte de las lagartijas del bosque? ¿Cómo se adaptan a la vida en la ciudad? Lo cual tiene una importancia en el contexto actual de urbanización que existe en todos los países, y más en las islas del Caribe, donde son países chiquitos, y las urbes en proporción pueden ser relativamente grandes en proporción al territorio de la isla. ¿Y cuáles son tus planes de futuro? Bueno, mis sueños son ser una investigadora que sabe lo que está diciendo y que pueda aportar soluciones para la conservación de las especies. Y para eso hace falta un buen nivel. Y una vez que acceda a ese nivel, si lo logro, entonces poder brindar lo que aprendí a través de las clases y a través de cómo se hace en la comunidad científica, tener alumnos y seguir desarrollando proyectos de investigación. Gracias, señor. Gracias. Gracias por ver el video.